Ya llega la Navidad Venezuela en decadencia El dólar va a aumentar Y yo en mi casa, sin una harina pan Hoy en Vizquelada les voy a recitar un monólogo que hice para esta Navidad De qué va a tratar De lo que vamos a vivir en Venezuela Y de lo que estamos viviendo para esta Navidad La Navidad Época de abrazos, cariño y felicidad No de ir al banco a depositar esta mierda que en Enero no va a valer más Nosotros los venezolanos no vamos a disfrutar esta Navidad Por culpa de este burro que en la presidencia está No es mango ni es manguera Es el venezolano esta Navidad sin medio en la cartera El 24 de Diciembre la noche en Venezuela caerá Y los niños sin platica para los favoritos comprar Esta Navidad con la boca abierta te vas a quedar Porque ya ni el traqui se puede comprar Déjese de show, déjese de huevonar Porque este Diciembre en vez de hallacas Pollos de plátano comeremos esta Navidad Yo en mi casa me voy a quedar Porque si salgo para la calle los malandritos me van a espalillar No es manga ni es cereza Es el venezolano esta Navidad en la pobreza Los niños venezolanos sus cartas a Santa escribirán Diciendo en ellas, Maduro, salte de esta mierda ya Este Diciembre si usted va a salir de su casa No se confía en policía No se confía en Guardia Nacional Que ellos son los propios que en las calles los van a robar Esta Navidad en Venezuela ni películas navideñas se van a poder ver ya Con ese mariquito haciendo cadena Hablando huevona No se preocupe por ropa Que el dinero no te va a alcanzar Porque con esta economía hasta con un par de medias Los ojos te quieren sacar Este Diciembre con este billete que tengo aquí El culo nos vamos a limpiar Porque ya en Enero nada va a costar Cobren pensión, cobren utilidad Porque Maduro en Enero del 2017 Medio huevo nos meterá Esta Navidad en Venezuela Santa no va a llegar Porque con esta delincuencia en las calles Los motorizados lo van a escoñetar Ayaca, pan de jamón, pernil No se que es eso ya Lo único que si se es que en Venezuela Mango comeremos en la cena de Navidad No se preocupe este Diciembre Que usted no va a engordar Porque con esta dieta de Maduro Fitness siempre vamos a estar Si usted es de otro país Y en Diciembre subió unos kilitos de más No compre Sacha Fitness No compre Herbalife Véngase para Venezuela Que Fitness se pondrá Pero no se preocupe mi hermano Que este Diciembre en Venezuela Hambre usted no va a pasar Porque Maduro nos va a dar La bolsita del clan Este Diciembre en Venezuela En vez de Fosforito Plomo Vas a escuchar Con esas abalaceras Que el 24 y el 31 Se van a presentar Saqueo y saqueo Por aquí y por allá Eso es lo que manda en Venezuela Esta Navidad Bueno Y ya para terminar Voy a decir Mis deseos de Navidad Primero voy a decir Que Maduro se vaya de esta mierda ya Que la Vinotinto gana un partido Que Diosdado se meta un tiro Que no siga subiendo la harina pan Y que por favor Por mi casa llegue la bolsa del clan Que la Cantebé mejore la señal Y que Capri les deje de hablar Tanta huevona Bueno bueno Y hasta aquí Llegó mi video Ya Coméntalo Compártelo Suscríbete a mi canal Yo soy Bisquel Esta es Bisquelada Y me despido ya Deseándole Un año nuevo Y una feliz Navidad Ah Y yo en mi casa Sin una harina pan Merido huevo ¡Suscríbete a mi canal!